bienvenidos al avance del capítulo 78 de la telenovela perdona nuestros pecados ellas regresan a casa estela se encuentra con sus hijos preocupados sophie le pregunta si armando realmente mató a su tía irene ya que eso es el tema de conversación en todo el pueblo estela trata de explicarle la situación de la mejor manera elena sigue en la plática con su padre y está preocupada por él este le responde que no debe hacerlo ya que él se las arregló para estar en una celda solo y así no correrá peligro ellos llegan a casa silvia le da un beso a lamberto andrés y él se quedan conversando ya que necesita conseguir un detective privado y su padre está dispuesto a ayudarlo Jaime habla por teléfono y al ver que Verónica se acerca cuelga la llamada ella muy molesta le dice que llamará a su madre ya que si él puede ella también él la toma de las manos y le explica que en esos momentos no es conveniente por otro lado Elsa llega a la habitación de Nora esta se sorprende al verla tan pronto ella le cuenta lo que sucedió en Guadalajara además que los Sotomayor no tuvieron la decencia de decirles nada y se pone muy triste Nora la motiva y cambian enseguida el tema de la conversación por el arresto de Armando Aurora se encuentra en su sesión de fotografías en la cual usa muchos vestidos y hace muchas poses al fotógrafo le encanta su trabajo y le enseña cómo quedaron las fotografías Nora y Elsa siguen platicando ella le comenta que probablemente esté de regreso en Santa Ramona ya que extraña mucho su lugar natal Elsa se pone muy contenta pero no quisiera ser egoísta al decirle que la va a extrañar demasiado ella le cuenta todos los planes que tiene para que puedan estar en contacto y la motiva para que no se dé por venciva y pueda encontrar a Eva Estela consuela a sus hijos ya que ellos están tristes en ese momento llega Flor con unos bocadillos para cada uno Martín les propone ver una película y así los niños se van ellas quedan platicando Flor se sienta a su lado Estela le cuenta lo que sucedió en Guadalajara y que Elsa está un poco triste además aprovecha para preguntarle cómo siguió Elena ella responde a su pregunta y le dice que esta mañana le contó que estaba en embarazo ellas esperan que solo sea un invento de su cabeza ya que aseguran que Gerardo no volverá con ella aunque estén esperando un hijo Mecha visita a Carlos él se encuentra cuidando de su hija Leonor ella pregunta por Aurora este le cuenta que ella se encuentra en la ciudad de México ya que ha conseguido un nuevo empleo como modelo Aurora ha finalizado el día con su sesión de fotografía ella observa cómo quedó el trabajo y Fabián le hace una invitación para cenar con un dueño de una agencia de modelajes y ella acepta encantada Estela entra a la habitación de Elena para hablar con ella y confirmar si está embarazada o no su hija se lo confirma ella le aconseja visitar un especialista para que pueda llevar mejor el proceso del embarazo Elena se molesta con su comentario y le grita Estela intenta disculparse por lo dicho pero Elena se levanta de la cama y le abre la puerta para que ella se salga Gerardo llama a Antonia ya que está ansioso de que sus familiares sepan de que ellos van a ser padres ella muy contenta le dice que esta noche se reunirán en su casa Armando sigue en la cárcel y pasa unos malos ratos en ese lugar Estela le hace una llamada a Héctor El muy emocionado le contesta, ella le pide que por favor se vean y quedan en una cita Aurora se encuentra en el cuarto de hotel y recibe un pedido que es enviado por parte de Fabián para la cena de esa noche Ella se pone muy contenta al ver que es uno de los vestidos que tanto le gustan Horacio entra muy molesto a la habitación y le reclama a Elsa por no haberse comunicado con él en todo el día Ella se frustra ya que él no le deja explicar y le dice que los sotomayor se llevaron a su hija y nunca pudieron verla Horacio se disculpa por no escucharla Pero ella no le pone mucho cuidado a eso y le cuenta la situación que vivieron al llegar y no poder ver a su hija Además le cuenta que se comunicaron con todas las personas que conocían pero nadie tiene razón de ellos Él le escucha y le da un gran abrazo para consolarla Andrés se reúne con su familia y les cuenta todo lo que hizo y lo que piensa hacer para recuperar a Eva Antonia espera que las cosas no pasen a mayores En ese momento llega Gerardo con regalos para todos Dando la noticia de que Antonia y él van a tener un bebé Aurora se reúne con Francisco y es presentada con el dueño de la agencia Él besa su mano, todos se ponen contentos por Antonia y le dan un gran abrazo Estela está en su cita con Héctor Por otro lado Elena se reúne con sus hermanos y les habla bien de Armando para que ellos no tengan una mala imagen de él Pero Martín sabe de lo que es capaz su padre y no cree ninguna palabra de lo que le dicen Héctor y Estela siguen platicando Ellos están muy contentos Héctor le recuerda que cuenta con él para lo que necesite Gerardo le pide permiso a Silvia para poder casarse con Antonia Ella acepta su compromiso y todos hacen un brindis En ese momento Lamberto les da la información de que Armando se encuentra en la cárcel Andrés se pone muy contento con la noticia Por otro lado Armando está en su celda y la pasa muy mal ya que no puede dormir a causa de las goteras Bruno intenta nuevamente hablar con Natalia por la mañana Pero ella está tan ocupada que no puede atenderlo Nora platica con su tía Estela y le comenta que se regresará a Santa Ramona Ella se pone muy feliz pero nunca pensó que regresaría tan pronto Nora le cuenta que Armando es su verdadero padre A lo que Estela le da un gran abrazo Armando al día siguiente se queja con el guardia ya que pasó una mala noche a causa de la gotera Pero este no le puede solucionar nada Por otro lado Bruno intenta hablar nuevamente con Natalia en el desayuno Pero solo logran discutir ya que ella no tiene tiempo Estela le hace una llamada a Lamberto ya que necesita de su ayuda y quedan de verse en la empresa Aurora empaca su maleta y Fabián llega en ese momento para darle una buena noticia Ya que probablemente empiece a trabajar con la nueva agencia de modelaje Ella queda muy emocionada con esa noticia Andrés se reúne con el detective privado y le explica cuál será el trabajo que realizará También le cuenta cómo empezaron las cosas para que él tenga más o menos idea Armando se reúne con el abogado para saber qué razones le tiene sobre el caso Este le da muy buenas noticias y necesitan encontrar a alguien clave para poder llevar el siguiente paso Andrés sigue platicando con el detective y le pasa los contactos de la familia Sotomayor Para que él pueda tener una mejor investigación Todos los trabajadores están reunidos a la espera de que sucederá Renzo habla con uno de sus compañeros de trabajo En ese momento llega Ángela Ellos le preguntan qué está sucediendo Esta les explica la situación y les aclara que se hará cargo Pero no se imagina que en ese momento llega Estela a hacer frente de la empresa Y ellos se lo hacen saber Ángela recibe la noticia como un balde de agua fría Y se opone a su decisión Pero a Estela no le importa mucho lo que ella piense Ya que esa es su empresa Bruno mira unos documentos y en ese momento llega Meche para hablar acerca de un estudiante Él no le pone mucha atención y le cuenta por lo que está pasando ya que terminó con Natalia Ella queda asombrada con la noticia y aprovecha para darle un beso Al entrar a la oficina ella le pide por favor organizar una reunión Pero como siempre Ángela no está de acuerdo Segundos después llega Lamberto quien es el nuevo director de la empresa Hasta aquí este avance Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!